Esto es lo nuevo de... El Puma de Sinaloa Puras de José Alfredo Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Y ahí Juntitos los dos Puras de José Alfredo Con el Puma de Sinaloa A la venta en iTunes o en tu discoteca favorita O llamando al 818 501 2051 Si nos dejan Gracias Gracias